A ver, vamos a la segunda, ¿no es cierto? La segunda vía. También te pido de que en lo posible puedas desarrollar de qué se trata, pero también te quería preguntar a qué se refiere en este caso con la causa eficiente. ¿Qué es una causa eficiente? Para dar el marco de la segunda vía, que es la vía de la causalidad, habría que remitirnos a la concepción aristotélica de las cuatro causas, o la teoría aristotélica de las cuatro causas. Para Aristóteles existe la causa formal, la causa material, la causa eficiente y la causa final. Son cuatro formas de causalidad. Por lo tanto, cualquiera que se quiera meter a argumentar, criticar, dilucidar sobre la segunda vía atomista, si no entiende el marco aristotélico de la teoría de las cuatro causas, entonces se mete a hablar precipitadamente. Y tengo que decir esto de nuevo, ¿no? Porque hay tanta gente que se avienta ahí a tirarle bajo con ventiladora a Santo Tomás sin haberse tomado el trabajo riguroso de revisar estas cuestiones. Bueno, dadas las palabras que has dicho sobre mí como docente, y efectivamente yo me desempeño como docente, tengo que estar a la altura, entonces voy a tratar de dar una explicación bonita de esta teoría de las cuatro causas. A ver, la causa material. Supongamos que yo quiero hacer un pastel. Ya. ¿Cuál es la causa material? La harina, huevos, leche, azúcar, etc. Es decir, todo lo que constituye la materia propia de algo. Ok. Luego, ¿qué es la causa final? Digamos que yo voy a hacer el pastel porque es cumpleaños de mi papá. Entonces, la intención por la cual yo hago el pastel es para el cumpleaños de mi papá. Entonces, la causa final es esa, el cumpleaños de mi papá. O llevarle un pastel de cumpleaños a mi papá. En otras palabras, la causa final tiene que ver con la intención, el objetivo al que se dirige la cosa. Luego tendríamos la causa formal. La causa formal es lo que da la sustancia al ser mismo. En este caso, los solos materiales, harina, leche, huevos, etc. Pues son eso, son materiales, pero de por sí no constituyen una torta. Y incluso si yo los junto, tampoco de por sí constituyen una torta. Sino que tienen que ser juntados bajo cierto orden, bajo cierta secuencia, bajo ciertas proporciones. Toda la concepción mental que yo tengo sobre cómo debe hacerse una torta, es lo que sería la causa formal. Porque toda esa concepción mental es lo que luego se plasmaría en la sustancia de lo que es el pastel. Finalmente, y aquí vamos a lo que me preguntaba, es la causa eficiente. La causa eficiente es aquello que opera para que una cosa sea de un modo y no de otro. Entonces, cuando yo le meto mayor o menor proporción de azúcar, cuando yo amaso la masa de cierto modo o de otro, cuando meto chocolate en vez de vainilla o vainilla en vez de chocolate, todo eso son causas eficientes. Es decir, cada aspecto operativo que va a ir condicionando que el producto final, en este caso el pastel, sea de una forma específica. Bien, entonces, entendida la teoría aristotélica de las cuatro causas, vamos a pasar a explicar la segunda vía. A ver. Primero, hallamos que en el mundo sensible hay un orden de causas eficientes. Esto lo puede ver cualquier persona, o sea, vamos, incluso si uno es ateo, ve que en el mundo efectivamente hay causas eficientes. Hay, por ejemplo, personas haciendo pasteles. Luego, dos. Pero no se da ni puede darse que una cosa como efecto pueda ser a su vez su propia causa. Porque para ello tendría que ser anterior a sí misma, lo cual es absurdo. Tercero, por lo tanto, tenemos que, si existe un efecto, debe tener una causa. Pero, si todo lo que es causado requiere ser causado por otro, la causa del efecto podría ser causada por otro. Y esa causa debe ser causada por otro. Y así sucesivamente. Pero venimos al mismo problema. Es decir, si hubiera una secuencia indefinida de causas para que recién se generen los efectos que actualmente vemos en el mundo, pues no podrían generarse. Porque tendría que terminar un proceso infinito para que recién lleguemos a los efectos actuales. Por lo tanto, requerimos postular que ha de haber una causa primera, o una causa incausada. Es decir, algún tipo de ente que sea de por sí causa de todo lo demás, pero que él mismo no sea causado por otro. Cuatro, esta causa primera es la que conocemos con el nombre de Dios. Cinco, por lo tanto, Dios existe.